Bueno, pues Xavi ha sido ya anunciado como técnico del conjunto catalán. Y pues se tardaron un poquito en darlo a conocer, pero a final de cuentas ya es oficial, ya está en territorio culé y bueno, pues a la espera de poder convertirse en el nuevo estratega. Y bueno, pues le damos la bienvenida a esta edición. Un invitado muy especial, siempre elegante. Hoy me da la impresión que especialmente elegante algo tendrá que ver el arribo de Xavi Hernández al banquillo del FC Barcelona. Ahí lo ven en pantalla. Lo que les decía se ha confirmado ante sus ojos. Alex Pareja, según esta edición de SportsCenter. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Toño. Buenas tardes. Ahora que decís que sabéis catalán, a ver si vamos a cambiar de idioma. A ver si podemos hacer este segmento enterito en mi idioma natal. Bueno, muchas gracias. No me veis de cintura para abajo porque voy... No, como Ricardo Puch. Impuso moda Ricardo Puch de cintura hacia abajo, Alex. ¿Acaso estás siguiendo esa tendencia? No, 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 no. Pero voy en tejanos. Cosa mucho más casual que de cintura para arriba. No voy también conjuntadito. Ah, bueno. Tejanos con saco lo usó mucho tiempo Ricardo Antonio Lavolpe aquí en territorio mexicano. La escuela Lavolpista. A ver, Alex, platiquemos un poco entonces porque pasa algo como cuando compras el Mustang 74, ¿no? Que ya finalmente lo tienes, es un clásico, pero abres el capote y tienes un desastre, ¿no? Y tienes muchas cosas por arreglar. Me da la impresión que algo similar le pasó a Xavi Hernández con el Barça. Por cierto, no sé si el Mustang 74 es un clásico porque no sé nada de carros. Pero bueno, más o menos entendiste la analogía. Tenemos estas prioridades, estas cuestiones por mejorar, Alex, si tiene que pelear por la Liga, el Barça, pelear por Copa, rescatar la cantera, recuperar la identidad, reconfigurar la plantilla, asegurar puestos de Champions, pelear por Champions, implementar un estilo, potenciar jóvenes o recuperar nivel de fichajes. Del 5 al 1, Alex, dinos cuáles son las prioridades de Xavi con este equipo. Bueno, del 5 al 1, vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por el 1, que es la prioridad más alta, que es el objetivo final. Y después vamos a ir bajando para con todo lo que necesitas hacer para conseguir ese objetivo final. Venga, el primero, el más importante, y no solo de Xavi Hernández, que como dices tú, yo tampoco sé nada de carros, pero debe estar abriendo el capó y debe estar haciendo así, madre mía, con el humo que está chorreando todavía después del gol de Iago Aspas. Además, la prioridad número uno, no solamente de Xavi, sino de Joan Laporta y de su junta directiva, es recuperar la identidad precisamente del club. Y eso va mucho más allá del entrenador. Para eso todo el mundo tiene que ir al unísono. Tiene que haber la misma idea desde el entrenador, pasando por la secretaría técnica, yendo hasta los despachos y acabando por lo más arriba del todo, por Joan Laporta. Tienen que tener todos la misma idea futbolística. Así funcionó con la primera etapa de Joan Laporta, cuando él y Frank Rijka y Chiqui Begiristán, que era el director deportivo, tenían todos la idea de que se tenían que abrazar al cruifismo. Después también apareció Guardiola para completar la pintura. Por lo tanto, lo primero, lo más importante, tiene que ser recuperar la identidad del Barcelona. Ok, perfecto. Me gusta de entrada, ¿no? Porque habrá quien diga que hay que arrancar defendiendo bien. Alex Pareja, como parte del cruifismo, va y ataca, y busca la posesión del esférico, y va por lo primordial, por lo más importante desde el principio. Bien, Alex, siendo coherente, además, con esa filosofía. La número dos, entonces, sería... Implementar un estilo. Para tener una identidad necesitas un estilo, y ese estilo ya es dentro de la cancha y tiene que ser volver a las raíces. Lo mismo, lo que os decía, cruifismo, guardiolismo, ahora chavismo. La evolución, el padre, el hijo y el espíritu santo. Tiene que ser eso, tiene que recuperar el 4-3-3, jugar con extremos bien abiertos, que los centrocampistas tengan realmente el protagonismo que el juego del Barça, el juego de posición requiere. Un equipo valiente, un equipo que viaje juntos, que no tenga espacio entre líneas ni siquiera cuando defiende, que no tenga miedo de implantar los centrales prácticamente en cancha rival. Ese tipo de estilo que nos enamoró a todos cuando Guardiola dirigía al Barcelona. Perfecto. Y cuando además uno revisa declaraciones de Xavi, que sobre todo hemos estado haciéndolo en tiempo reciente, uno encuentra mucho de hablar de esa parte, de esa cuestión. Al menos, en teoría, uno pensaría que Xavi va a tratar de llevarlo de esa forma. Alex, el número tres. ¿Cómo se implementa ese estilo? Pues como no hay fichajes, porque no hay dinero, potenciando a los jóvenes. El Barça tiene ese señuelo, esa gran zanahoria para ir tirando ahora en tiempos de penuria delante, como los burritos, para que sigan labrando el campo. Y es la cantidad de chicos jóvenes con talento que tiene por desarrollar, por explotar. Anzu Fati, Frenkie de Jong, aunque ya se podría considerar un veterano, Araujo, Pedri, Gabi, Nico, Valde. Todos estos futbolistas deberían crecer de la mano de Xavi, porque Xavi se crió también futbolísticamente en el Barcelona y sabe lo que requieren este tipo de, sobre todo, de centrocampistas para madurar, para hacerse mejores futbolistas. Como no, insisto, como no hay dinero, y eso yo creo que es una bendición para el Barcelona, a Xavi le va a tocar desarrollar todo el talento, que yo creo que es inmenso, que tiene ahora mismo en la primera plantilla con todo ese baby Barça. A ver, Alex, como seguramente le va a pedir Xavi a los suyos, hay que cambiar, hay que acelerar el ritmo en el último tercio de la cancha, el cuatro y el cinco. De una vez, dímelos. Así mero. Venga, el cuatro es rescatar la cantera. Que los chicos de la cantera vean que hay un paso para el primer equipo real, no como pasaba con Sandro Roussel y con Josep María Bartomeu. Y la quinta, fíjate que es la última de las prioridades, asegurar los puestos de Champions. Eso es lo mínimo en cuanto a resultados que se le tiene que pedir a Xavi Hernández esta temporada. Cualquier otra cosa, no os engañéis, cualquier otra cosa sería injusto para Xavi, injusto también para los chicos jóvenes que están ahora mismo en la plantilla del Barcelona y sería totalmente fuera de cualquier exigencia realista. Entonces, lo que tiene que hacer Xavi, sobre todo a nivel de resultados, lo que se le puede exigir es que clasifique el equipo para la Champions, porque ahí también está la supervivencia económica del Barça. Solamente asegúrame algo, Alex, porque entendí todo muy bien. ¿No fue en catalán este segmento, verdad? ¿Si lo hicimos en castellano? No, 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 no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho en catalán, pero no patejes porque tú lo entiendes todo de seguida, es muy fácil. Perfecto, muchísimas gracias, Alex, un gusto siempre platicar contigo, fuerte abrazo. ¡Gracias!